Amor, yo quiero que comprendas Que mucho he sufrido por tu amor Y yo pregunto a mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué te amo yo? La vida es teniéndote a ti Y sin tu amor seré dolor que no acabará Dime por qué ya no me quieres Y hoy, hoy, que tanto te amé Dime, dime, ¿por qué no podré Tener tu amor cerca de mí? Dime por qué ya no me quieres Yo, yo, que tanto te amé Dime, dime, ¿por qué no podré Tener tu amor cerca de mí? Tener tu amor cerca de mí Dime, dime, ¿por qué no podré